Muy buenas amigos de RedStreamX y bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Hoy voy a estar jugando a Deldel Scrolls Legends, el juego de cartas basado en el universo creado por Bethesda. Como veis aquí abajo, está en beta todavía. Yo lo llevo jugando desde que estaba en alfa, me parece que para julio o así. Y vamos, y llevo enganchado desde entonces, lo he dicho en algún retrograma que me flipa este juego. Así que he decidido hacer un gameplay para que los que no lo habéis jugado podáis ver de qué va, cómo se juega. Y si os decidís a probarlo o veis lo que os gusta, podéis iros a la web de Bethesda y bajarlo completamente gratis. Yo hoy voy a jugar dos o tres partidas para que veáis el funcionamiento del juego, cómo se juega, algunas estrategias básicas, los tipos de mazos que hay, los tipos de cartas. Voy a jugar simplemente una partida normal, hay varios modos, como la campaña o modo arena. Yo voy a jugar una partida online contra la peña que está enganchada. Tenemos la opción de jugar con rango, que es modo competitivo, que cada mes se reinician las clasificaciones, justo se ha reiniciado hoy. Así que no voy a meterme en brain generales, voy a jugar un modo informal. Y aquí abajo podemos elegir el mazo con el que queríamos jugar. Podemos hacernos el mazo, personalizarlo con un máximo de dos tipos de cartas. Digamos, ahí me parece que hay cinco. Tenemos la carta azul, de hecho voy a poner nuevo mazo y así lo veis bien. Aquí tenemos tipo rojo, que es tipo de fuerza, que son los tipos de cartas que se dedican básicamente al ataque bruto. E inteligencia, que son los que usan más cartas de apoyo y hechizos. Voluntad, el amarillito, que son la mayoría cartas de apoyo y números muy altos, que combinado con otro tipo de cartas van bastante bien. Luego agilidad, son tipos más de venenos, de letales. Y resistencia, son moles, para que no puedas hacer daño. Bueno, yo mi mazo favorito, ahora lo veréis, con el que vamos a jugar la primera partida, es el mago, que es inteligencia en voluntad. Me parece un mazo muy, muy tremendo para jugar. Porque inteligencia tiene hechizos bastante tochos si tienes suerte y te salen las cartas buenas. Y con voluntad los puedes apoyar bastante bien. El matchmaking, por cierto, de momento a mí me va bastante bien. Me suelen juntar con gente más o menos de mi nivel. O sea, que no... Más o menos, estoy que pierdo las mismas partidas que gano. O sea, es un equilibrio bastante bueno. Vale, vamos a jugar contra Atspe 31. Y vamos a ver si le petamos el culo. Bien, aquí sale aquí arriba el tipo de cartas que tiene él. Él es inteligencia y agilidad. Ahora nada más empezar, podemos elegir de estas tres cartas que sustituir, podemos elegir si nos quedamos con algunas. Ahora mismo voy a quedarme simplemente con la del escudo. Porque veis esto de aquí arriba, esto es los puntos de magia que gastan. Entonces, cuando empieza la partida tenemos cero puntos. Entonces, hasta que no lleguemos al octavo turno no voy a poder usar esta carta de aquí. Porque cada turno se incrementa nuestra magia máxima. Así que voy a quedarme con esta de aquí. Bueno, tampoco me ha sido muy bien la jugada porque tengo cinco y seis. Con lo que me parece que voy a estar unas cuantas tiradas en blanco. Yo voy segundo, eso significa que el que va segundo, para compensar le dan una carta. Que es esta de aquí, el exig de magia. Que es que en un turno le das y te suma uno en la magia. Ahora mismo me da un poco igual porque no tengo ninguna carta que pueda usar. Solo tengo uno de magia. Así que voy a pasar hasta que tenga algo que pueda usar. Este me parece que está igual que yo, no ha tenido mala suerte con las cartas. ¿Va a sacar alguna? No. Estamos los dos jodidos. Nada, nivel cuatro. Todavía no puedo. Al siguiente ya podré porque tendré magia tres y uso un elixir. Y ya podré usar el conjurador bretón, que es bastante cojonudo. Voy a ir explicando cada carta lo que hace y tal. Vale, este ya va a tope. Bueno, como veis hay dos calles. Una de la izquierda y otra de la derecha. La calle de la izquierda es una calle normal. Y la de la derecha tiene aquí, esto de aquí, que es calle sombría. Significa que cuando pones aquí una carta, adquiere cobertura. Y a esa carta no se le puede atacar en ese turno. Él ataca una carta que pone profecía y guardia. Guardia significa que no voy a poder atacar a él, que es el objetivo. Bajarle los puntos de vida de 30 a 0 hasta que no mate a esta carta. Bueno, yo ahora voy a sacar ya alguna. Vale, voy a sacar el conjurador bretón. Lo voy a poner aquí. Los elementos son míos y yo los controlo. Y veis, me ha salido esta neblina, que esto significa que no me va a poder atacar. Voy a pasar ya. Esto de aquí es la custodia, que significa que aunque me ataque no me va a hacer daño. Y lo bueno del bretón este es que cuando pierde la custodia invoca una carta 5-5 con guardia. No he dicho de 5-5, pero es puntos de ataque, puntos de defensa. Destruyes la carta enemiga cuando tus puntos de ataque superan tus puntos de defensa. Es bastante sencillo realmente el juego. Vale, me acaba de joder aquí 3 de vida. No pasa nada, estamos calentando todavía. Vale. Ya, todavía va a sacar más cosas. Joder, colega. Vale. Bueno. Podría echar esto, que es darle un juego de niños. Voy a perder custodia, invocar al 5-5 con guardia. Y aquí ya puedo, al 5-5 este, meterle más 2 más 2, chetarlo un poco más. Y además, puedo robar una carta. Así que me parece que es lo que voy a hacer ahora mismo. Así ya tengo una defensa bastante buena en esta calle, la verdad. Podría usarle también, darle el escudo y darle 3 de defensa, pero me parece que de momento no lo necesito. Voy a reservarme esa carta por si acaso. Y ala, pasamos. ¿Qué va a ser, eh? ¡Uf! Me va a joder 2 de ahí. Va, me la ha reventado. Es que esa carta, cuando la destruyes, hace 3 de daño a un enemigo aleatorio. Le tendría que haber puesto el escudo. Pero bueno, pasa nada. Ahora pondríamos otra guardia. Mira, de hecho, vamos a... Esta carta está muy bien, porque añade custodia a una carta. Entonces voy a volver a hacerlo de añadir custodia y perderla. Pero voy a invocarla en esta calle. Para ir mareando. Y entonces aquí... Voy a invocar a otro bicho de estos. Vale. Esta al invocarla también me darán una espada de acero. Que van bastante bien, la verdad. Hay chat aquí, por cierto. Bueno, más o menos. Ha hecho bien hecho, pues yo puedo dar gracias. Vale, pues... Voy a jugármela, usarla ya. Porque sí tengo 4 de defensa. Y cuando el ataque, como él tiene 3, me quedaré en 1 otra vez. Y... Ya está. Me parece que hasta aquí mi turno. ¡Hala! Le he dejado fino. Bueno, imagino que me reventará esta de aquí. Que está ya en las últimas. Pero bueno, tengo esta. La verdad es que esta carta va muy bien si tienes cartas de asignar custodia. Porque le vas dando este y vas invocando bichos de estos sin conocimiento. Vamos. Y esta, ¿qué hace? Si tiene más salud que tu rival, sí que tiene más salud, sí. La siguiente carta que juegues cuesta 5 menos. Le ha costado 1. Esto no tiene nada raro. No. Y invoco una carta simplemente. Invocación, robo una carta. Nada. Bueno, yo ahora voy a hacer una cosa que es... Voy a usar esta de aquí. Que es que si yo tengo más vida que él, la duplicará en la otra calle. Ahora mismo yo tengo 27. Tengo menos, pero... Eso va a cambiar más o menos ahora. Voy a joderle aquí 5 de vida. Como veis... Al quitarle 5, he roto una runa. Y al romper una runa, él puede robar una carta. Si esa carta pone abajo profecía, la puede invocar al momento sin coste. He tenido mala suerte y me ha salido profecía. Pero bueno, no pasa nada. Ahora ya puedo usar esta. Que está, como veis, resplandeciendo en amarillo. Significa que cumple los requisitos. Entonces me invocará una en cada calle. Y... ¿Qué más puedo hacer? Bueno, voy a joder uno de daños. Y voy a reventar esta de aquí. Voy a sacrificar estas dos. Mando aquí la espada a cero. Que es que da 3 de ataque a una carta. Y así dejo esta calle limpia y despejadita. Bueno, como veis, cuando te queda poco tiempo, empieza aquí la mecha. Y me dice... Dale caña. Me va a joder seguramente la beata esta. Acaba de invocar una carta de apoyo de estas. Que significa... Otorga custodia a una criatura. Hostia, esta es buena. Puedo usarla hasta 3 veces. Ah, me va a reventar la... La beata. Me ha jodido con esa carta. Bueno, al menos aguantará esta de aquí. Ahora en el siguiente me parece que... Que pondré esta de aquí, que también es guardia. Porque se me ha quedado un poco coja esta calle. A ver... Destruye todas las criaturas... Cuyo poder sea dos o menos. Vale, me parece que ya sé lo que voy a hacer. Voy a invocar al... Wamasu, este. Que es cuando lo invoca, se inflige 4 de daño a una criatura enemiga. Así que esta... Que diga adiós. Necesito una más de magia. Por cierto, me he quedado la poción. Y verás en qué calle... Eso ha sido un error. Le casco. No, no ha sido ningún error. ¿En qué calle le casco? Voy a dejarla aquí. Y esta la dejo limpia, esta calle. Vale. Voy a... Darle un pelín de daño. Aquí... Va a robar otra carta. No ha sido profecía. Así que no me la he podido invocar. Voy a hacerle un Cristo. Interesante aquí al amigo. Vale, vale. Bueno, de momento yo tengo todas las runas. Eso está bien. Porque si me empieza a remontar ahora... Yo iría robando cartas. Y él ya las ha robado. Y además tengo cartas bastante buenas. Una de mis favoritas es esta de aquí. Que destruye directamente a cualquier criatura del tablero. Que está bien cuando saca alguna tocha. Que está muy protegida. Sacas esta y ala. Y esta es exclusiva de voluntad. Como veis, cada carta... Aquí es azul. Significa que es exclusiva de inteligencia. Y... Marilla. Que es exclusiva de... Ala, ala. ¿Qué ha hecho ahí? No estaba mirando. Bueno, es igual. Y amarilla que es exclusiva de voluntad. Joder. Vale, esta la tengo un poco desprotegida. Así que voy a... Poner al tigre este de aquí. Aquí abajo el iconito este de la guadaña. Significa que cuando lo mate. Va a hacer algo. Devuelve un conspirador escurridizo de coste cero a su mazo. Bueno. No es de lo peor que puede ser. Vale. Voy a invocar a esto. Con este me cargaré a este. Porque solo tiene uno de defensa. Y así no sacrifico a este bicho. Que robe otra. Ah. Y ya me tengo que cargar a este de aquí. Voy a pasar de momento en esta calle. A ver si lo puedo ganar solo con esta. Que vaya haciendo de la faena. Gastando turnos. Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Hijo de puta! No pasa nada. Las tiene el más negras que yo. De hecho, esté con estas dos. Hasta luego. Ah, lo que pasa es que cuando me lo cargue. Invocará a otro con guardia. ¡Hala! Se está desahogando, ¿eh? De todas las putadas que le he hecho. Juego de colega. Este está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a ver. Joder. 6, 5. Si tuviera alguien con 5 de daño. Me lo cargaría ya. Vale, bueno. Vamos a... Dejarnos de tonterías, va. Vamos a ir fuertes. Vamos a acabar la partida ya. ¡Hola! Jabalina este. Ahí estamos. Vale, voy a usar aquí... Este, que le haga 1. 9. Y... ¿Dónde está? Aquí. Esto le... Le dará... Le dejará bastante tocado. De hecho, con 2 de vidilla. Voy a pasar ya. Así en el siguiente turno o me los vacía a todos o se la toma por culo. Yo, con todo, puedo hacer algo con esta. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, solo han sido 2. ¡No, hijo de puta! Vaya, por Dios. Lo voy a dejar con uno de vida. Al colega. En el amanecer y en el crepúsculo me muevo como... Bueno, ha llegado el momento de usar la lluvia de flechas. Lluvia de flechas. Y... Más 5. Voy a dejar... 6. ¡Hala! Una victoria muy merecida. Bueno, bueno. Ha estado bien. Bien jugado. Venga. Buena partida. Bien, bien. Como veis, cuando acabas, después de X victorias, te dan premios como cartas, monedas. Monedas para comprar cartas. También puedes pagar con dinero real. Pero de momento yo no he caído. El otro día me faltó poco. Bueno, vamos a probar una carta más y vamos a dejar hasta aquí este pachangueo. Porque son más o menos largas. Voy a jugar... Esta me gusta mucho también. Esta baraja que es de arquero. Que mezcla la fuerza y los venenos. Y la verdad es que los venenos me molan bastante. Los venenos y la absorción y todo esto está bastante guay. Vamos a probarla. A ver si tengo suerte. Normalmente con la baraja que mejor me manejo es con la que acabo de jugar. Con la de inteligencia-voluntad. O sea, en las partidas con rangos suelo usar siempre esa. Porque me suele ir bastante bien. Excepto cuando me toca con alguien que usa inteligencia-voluntad. Y es mejor que yo. Y entonces me revienta. Vale, vamos a jugar contra Iyubata. Me estoy encontrando con niks súper raros. La verdad. Este tiene algo parecido. Que es agilidad y resistencia. Es también muy buena opción. Vale. Yo voy segundo. Voy a quitarme a este momento. Si me sale uno mejor. Me voy a quedar con los objetos. Porque me gusta tener objetos en las barajas de fuerza. Y me sale uno con cinco. Me pasa siempre. Descarga una carta. Porque es demasiado alta la magia. Y me sale con algo que es mayor. Pues pasando hasta que pueda. A ver con un poco de suerte si él está igual. Pues no, no está igual. Esta carta está muy bien. Porque además de ser guardia es letal. Significa que da igual. Lo que tengas de defensa. Te va a matar. El letal te mata siempre. Todavía no puedo hacer nada. Así que pasando. Joder colega. Me va a invocar a todas las cartas antes de que yo pueda hacer algo. Encima le ha dado regeneración. Lo de regeneración es que aunque le hagas daño. Cuando vuelves a su turno se recupera. Y vuelve a tener su vitalidad máxima. Vale, de momento vamos a dejar esta calle libre. Porque no me conviene. De momento. Voy a invocar aquí. Y vamos a pasar. Lo bueno es que cuando invoque alguna aquí va a ser un turno sin que me pueda atacar. Porque voy a estar con cobertura. Pero me gusta marear al enemigo poniendo cartas en la otra calle. Otro letal. Y encima se tiene... Destruye, ataque, una criatura. Obtienes más uno de magia máxima. Joder. La verdad es que son buenas cartas. Las de agilidad. Todos son putos venenos. Todos tienen letal o todos tienen absorción. Yo de momento no tengo nada que pueda invocar. Venga, ¿qué haces? Y tienes terrolla de magia. Pasa turno. Hay gente que se lo toma con mucha filosofía. Lo de aguantar los turnos. De hecho hay gente que simplemente empieza la partida. Y no hace absolutamente nada. Se deja. Pasa su turno. A ver si te cansa de esperar. Y le das aquí. Que es dar por perdida. Que sales de la partida pero... Sale como que ha ganado él. Eso es gente que es muy, muy rata. La verdad. De tener poca vergüenza. Pero poca vergüenza. Venga, colega. Si te queda ya nada. Le quedan 10 segundos. Pasa ya. ¿Qué haces? Pasa, pasa, pasa. Repárate para morir. Disculpa. Disculpa no, pasa. Uf, es que me pone nervioso, ¿eh? Igual estaba meando, ¿sabes? Pero igual no. Vale, ahora tengo esta. Está muy bien. Que es cargara. Significa que la puedes atacar en el mismo turno. Que... Que la has invocado. Si tuviera 5 la guía. Así reventaría a este de aquí. Pero solo tengo 4 y regeneración. Sería perder una carta bastante buena, la verdad. ¿Qué más tengo? Tengo aquí un 4-4. Y otro 4-4. Y pone que si tengo más salud. La siguiente carta cuesta 5 menos. No tengo más salud, pero puedo tener más salud. Y voy a invocarla. Y así puedo invocar otra por 5 menos. Básicamente voy a invocar esta de aquí. Y así tengo 2 de 5 por el precio de una. De momento no voy a guardarme el escudo. Porque no me pueden atacar. Tengo la neblina. Así que paso. Y en el siguiente seguramente usé este con la cimitarra. Que deberá más 2 más 2. Perderé la cimitarra porque me matará con el letal. Pero al menos se quedará sin guardia ahí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Uf, esta es bastante buena. Porque puede atacar dos veces. Si me empieza a meter objetos de apoyo y lecheta. Me puede hacer un destrozo guapo, la verdad. Uf, esta es muy buena. Vale. Vamos a usar una magia. Porque voy a necesitar 5 y una 6. Así que carga. Y le voy a añadir 2 y 2. Voy a añadir 2 y 2. Y hasta luego. Hasta luego. Vale. Ahora lo que pasa es que voy a perder a alguna. Porque tiene letal. Y es una pena. Pero bueno. Prefiero atacarle yo. Y destruirle yo. Que uno que me ataque ella. Y se gane. Eh... Uno de magia. A tope. Esto que hace. Cuando ataque pon 2 nórdicos con carga en tu mano. Vale. Pues mira. Por lo menos me llevo 2 nórdicos. Esto está muy bien porque no te cuesta nada. Y puedes hacer uno de daño. Al instante. Porque tiene carga. Vale. Un momento pues voy a atacarle a él. Si hago algo. Y esto va a sonar un poco rata. Pero no voy a atacarle con 3. Porque rompería una. Y igual es profecía. Y me jode. Voy a esperar una siguiente. Para atacarle. Y ya tengo cosas chulas con las que jugar. La verdad. Me encantan los instigadores nórdicos estos. Y más si tienes cartas de apoyo. Como esta de aquí. Que da más 3 y más 3 y perforación. Perforación es que cuando si la atacas. Le matas. Pero todavía te sobra ataque. Por ejemplo. Digamos que él tiene 3 de defensa. Y tú tienes 5 de ataque. Pues el resto del ataque. Se lo da al jugador en sí. Cosa que está bastante bien. Si tienes una carta con un ataque muy alto. Igual la uso directamente para acabar con el pavo este. Y a tomar por saco. ¿Sabes? Porque más 3 y más 4. Más 7. Se queda ahí. Joder. Guardia. Más 1 de magia máxima. Sí. Bueno. Tampoco es ningún drama. Ahora este me puede matar. No, no, no había caído. Es verdad. Que este ataca dos veces. Y 3 y 3, 6. Me mata. Bueno. Si hace algo. Igual. Tiene que probar mi paciencia. No pienso salirme de la partida. ¿Qué? ¿Ya se ha dado por vencido? Pues nada. Hasta luego. Bueno. Pues he ganado. No sé por qué. Me podría haber petado tranquilamente. Mira. Como llevo 3 victorias. Me han dado premios. Por ejemplo. Me han dado pues 15 monedas. Y esta carta. Que igual tengo. Un millón. Pero bueno. No pasa nada. Y bueno. Me parece que. Hasta aquí. El pachangueo este. Como. Esta última partida. Ha sido un poco rápida. Voy a hablaros un poco. De los modos que hay. Voy a salir de aquí. Pues. Por un lado. Tenemos el modo práctica. Que. Es un combate contra la Illa. Simplemente. Podemos elegir. El nivel de dificultad. Que va a tener. Y el mazo. Esto está muy bien. Si quieres probar. Que tal va tu mazo. Antes de jugar online. Luego tenemos la historia. Que está dividida. En una serie de capítulos. Con unas cinemáticas. Bastante chulas. La verdad. Y que esto es lo que hay que jugar. Cuando te lo bajas. Porque. Cuando vas acabando. La campaña. Te van dando cartas. Que o las tienes. O te van a reventar. Si o si. Cuando juegues online. Luego. Tenemos también. El modo arena. Que esto es. Son ocho combates. Y tienes que ver. Si puedes derrotar. Ocho combates. Este es. Contra la Illa. Sin que te derroten. Tres veces. Eso está bastante bien. Porque dan premios. Bastante chulos. Y luego. Duelo en arena. Que es igual. Solo que saber. A cuantos rivales. Por internet. Puedes ganar. Antes de perder. Tres veces. Y luego. Tenemos aquí la tienda. Que vamos a ver los precios. Porque no me acuerdo muy bien. Pero otro día. Y hay una oferta. Que casi. Que casi caigo. Ah si. Por cierto. La arena. Cuesta dinero. Cuesta. O monedas de aquí. O dinero real. Yo todavía. No he pagado dinero real. Así que siempre. Voy teniendo monedas. La verdad es que. Dan bastantes. En cuanto a los sobres. Pues mira. Aquí lo tenéis. Un sobre. Mira. Me cuesta 100. Voy a abrir un sobre ahora. Para que lo veáis. Con 100 moneditas. Y la verdad es que. Nunca me han tocado ninguna. Hola. Cópralo. Cópralo. Comprar. Eso. Voy a comprarme. Va. Voy a comprarme tres. Siempre me han tocado cartas. Que ya tenía. O que eran muy flojas. La verdad. Nunca me han tocado ninguna. Así legendaria. Ni nada de esto. Vale. Ya los tengo. Y entonces los tengo que abrir. Aquí. En el abresobres. Que es el tablero este. Que tú echas el sobre. Y te salen seis. Y aquí la vas descubriendo. Sile. 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 Bueno. Estas las tenía todas ya. Pero bueno. A ver si con esta hay más suerte. Vamos. Dame esa legendaria. Sile. 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 Vamos allá. A ver aquí. Me parece que... Dale, coño. Esta no la tengo. Oh, yeah. Puta madre. Si se me haga una baraja... Esta es una carta mixta que tienes que tener para usarla, baraja de voluntad y agilidad. Joder, esta de puta madre. Las criaturas aliadas con hurto pueden atacar una vez adicional. Eso está muy bien porque de agilidad como el 60% tiene hurto. Así que esta me la apunto. Sile. 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 Bueno. Me ha gustado que he conseguido una que no tenía. Mira. Cosa que no haya pasado todavía. Pues... Me parece que hasta aquí. Igual más adelante, si me animo, igual hago un tutorial de creación de mazos y tal. Porque eso no lo hemos visto en la herramienta esta de hacer mazos. Esto igual para el siguiente vídeo. Si os gusta el juego y tal y os apetece, me puedo decir un par de consejos sobre los mazos. Así que amigos, hasta aquí este vídeo de Eldeners Cross Online. Dejadnos un like muy majo si os ha gustado el vídeo. Y por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Que ahora hemos vuelto un poco ya de las vacaciones y estamos arrancando. Y cada vez vamos a ir haciendo más vídeos. Así que amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.